Sexenio Puebla, entre sus principales notas de este día, maneja Define el Congreso a los 36 finalistas a consejeros del Instituto Estatal Electoral Diputados aprueban crear la Auditoría Superior del Estado Una foto de David Villanueva Lomelí, el Auditor Superior Listo el Comité Ejecutivo Estatal del PRD para la elección del 2013 David Cotoñete, el Centro, el nuevo dirigente estatal Aparece el gobernador Rafael Moreno Valle y dice potenciar el desarrollo de Xicotepec y de la Sierra Norte Nuevo convenio de agricultura por contrato con productores del café Y Rafael Moreno Valle empatará carpeta de proyectos con equipo de transición de Enrique Peña Nieto Revisando la página encontramos otra nota importante Nadie por encima de la ley controlaría ante denuncia de reporteros Patricia Lealiz las aseguró que se actuará en consecuencia no solo en este caso Sino en los casos, en todos los casos de abuso de autoridad Diputados aprueban en comisiones la reforma al ISTEP Con esta reforma se optimizarán el esquema de otorgamiento de créditos a sus afiliados y pensionados Y por último entre sus notas más destacadas Proponen un delegado para relevar a Fernando Morales en el PRI El diputado federal Víctor Díaz se pronunció a favor de esta modalidad Que dijo está contemplada dentro de los estatutos Dentro de las columnas encontramos la quinta columna del periodista Mario Alberto Mejía Que nos comenta este día sobre una denuncia que pondrá el director de comunicación social del gobierno del estado Sergio Ramírez Robles Que acudirá personalmente de poner una o dos hasta quince demandas por año moral En contra a uno o dos o hasta quince periodistas poblanos Nos comenta en su columna este que el director de comunicación social del gobierno del estado Se interpondrá como le dije hace un momento Varias denuncias ya que nos han mandado muchas cartas aclaratorias a diversos medios de comunicación Sin que estos hayan hecho caso omiso O hayan hecho caso a las peticiones que hace el director Asimismo a la mitad de su columna nos hace un este Una crónica de lo que fue el debate de ayer por la noche entre Obama y Romney Y que pues se levanta como triunfador nuevamente Barack Obama Con lo que encamina su trabajo hacia la presidencia de los Estados Unidos Hacia otro periodo más Esto es lo que hoy nos dice Sexenio Puebla Su dirección www.sexenio.com.mx Diagonal Puebla Gracias por ver el video